Todos nos acordamos del gol que hizo Di María en una final. Tenemos muy presentes las gambetas de lucha y mar y hasta sentimos propia la medalla de oro de Paula Pareto. Ya es hora de reconocer a los grandes de los esports, ¿no? En el Insiders de hoy vamos a repasar los mejores players argentinos en cada uno de los juegos más populares. El juego más grande de los últimos años merecía al campeón más grande de los últimos años. Aunque ustedes seguro lo conocen por su nombre completo. El chico que ganó casi un millón de dólares en un mundial. Así les suena más, ¿no? Thiago Lap juega hoy en Face Clan, uno de los equipos más grandes del planeta y es un referente del juego no solo en Argentina. A los 15 años su carrera recién empieza. Ya hemos hablado de Thiago en el pasado y su gran presente en la escena FIFA jugando para Crew Esports. Por ejemplo, desde hace años que nos representa en el seleccionado nacional en cada mundial. Actualmente compite en el circuito europeo donde rankea en los puestos más altos temporada tras temporada. Impecable, ¿qué querés que te diga? Hasta en los jueguitos de Crew va bien. ¿Hay algún partido que Thiago no pueda ganar? José de Odo. LOL Es innegable que el nivel de la región Latam es cada día más alto. Esto se nota particularmente en las competiciones de League of Legends y especialmente en Brandon Joel Villegas. La leyenda que se convirtió en el primer argentino en competir en la LCS. La mayor competición de la región NA y por lo tanto la mayor de todas las competiciones. Su incorporación al equipo FlyQuest solo confirma su gran presente. O su gran futuro. TRY. CSGO. Cada cierta cantidad de años aparece un jugador al que se le dice Revelación. Y aunque no quiera quemarlo, creo que este año le toca a TRY, de 9Z. Abanderado de su equipo en el Blast que se llevó a cabo en Serbia a principio de año, TRY hizo historia al dejar en el camino a Team Vitality, considerado uno de los mejores del mundo casi por su cuenta. No, bueno, no es justo para sus compañeros que también hicieron su parte. Pero, miren esto. Momento de retake. Saben que está listo. Le tiran a través del smog. No se muestra por ahora. Juega de dobles. TRY. Cerrado en el sitio. Repetit se canta. Va la Flash. Se muestra Repetit. Cali. Ganate. Y a 4K le tiré a 6-1. Tiene abierto a él. Planta la bomba. Mata a 4 tipos. Sostiene a su equipo. Y lo mantiene con vida. Dámelo siempre a TRY. Klaus. Valorant. Valorant es el juego de más rápido crecimiento en el último año. Y a un ritmo similar, crece también Nicolás. IGL del equipo Crew Esports. IGL. In-Game Leader o líder de partido. El capitán llevó a su equipo al Masters Europeo por segunda vez este año. El primero en Islandia y ahora toca en Berlín. Además de asegurarse una plaza en el Mundial que se llevará a cabo a fin de año. Bicampeones en la TAM. Gira Europea y Mundialista. Me vendría bien un Klaus en mi vida, ¿eh? ¿Qué otros players crees que merecen ser nominados al Mouth de Oro? Sí, lo acabo de inventar. ¿Estás de acuerdo con los que elegimos hoy? Dejá en los comentarios quién crees que podría jugar mejor que estos cinco. Yo seguro que no. Nos vemos en el próximo Insiders. Chao.